Bien, entonces, arrancamos con la unidad 2, que es célula, y lo primero que vamos a ver va a ser un poquito de historia, ¿sí? Como yo les digo siempre, para que hoy en día sepamos todo lo que sabemos, alguien antes lo tuvo que haber investigado. Bueno, de hecho, si vemos un poquito esta línea del tiempo que yo les estoy mostrando, nos muestra un poquito de los distintos descubrimientos que se fueron haciendo sobre las células, ¿sí? Por ejemplo, el primero que nombró el término célula fue Robert Hooke, en el año 1665. Él estaba observando un pedazo de corcho, obviamente en esa época no había el microscopio, lo que él tenía era una lupa, y observa en ese pedazo de corcho como celdillas, como agujeritos, a los que él le denomina célula. Pero recién en el año 1838, Schleiden dice que todos los vegetales, luego de sus estudios, están formados por células. En el año 1839, Schwan dice que no solamente los vegetales están formados por células, sino también los animales están formados por células. Y en el año 1858, Birchow dice que siempre la célula viene de otra. ¿Qué quiere decir? Que una célula siempre viene de otra célula preexistente. Entonces, con todos estos conceptos que se fueron descubriendo, se forma lo que se llama la teoría celular. La teoría celular tiene postulados, que son como ideas generales que existen sobre las células. Por ejemplo, el primer postulado que esta teoría celular postula, esperen que voy a darle permiso a una compañera, es que todos los seres vivos están formados por células. Y acá, ojo, porque los seres vivos pueden estar formados por una o más células. ¿Por qué? Por ejemplo, una levadura es un organismo unicelular, está formado por una sola célula. Sin embargo, es un ser vivo. Otro ejemplo les doy. Una bacteria es un organismo unicelular y es un ser vivo. Entonces, en realidad, acá podríamos decir, en vez de por células, por una o más células. Es decir, que si yo tengo una célula, también soy considerado un ser vivo. Otro postulado de la teoría es algo que está relacionado con lo que vimos la unidad pasada. La unidad pasada, nosotros vimos el concepto de metabolismo. Catabolismo, anabolismo. Bueno, otro postulado de la teoría celular nos dice que, todas las reacciones químicas, anabolismo, catabolismo, ocurren dentro de una célula. Es decir, que todas estas reacciones que vimos, la unidad pasada que vimos, bueno, respiración celular, fotosíntesis, síntesis de proteínas, todos esos procesos que vimos, son todas reacciones químicas que van a ocurrir dentro de una célula. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa me dice el postulado de la teoría celular? Nos dice que las células siempre se originan de otras células. ¿Qué quiere decir esto? Que las células no vienen de la generación espontánea, sino que siempre las células vienen de otra antecesora. Esto que ustedes tienen acá, que les hemos puesto en la imagen, es un proceso que se llama mitosis. ¿Qué las hacen todas las células de nuestro cuerpo? ¿En qué consiste esa mitosis? Ya lo van a ver en detalle, van a ver las etapas. No voy a eso, no es lo que me interesa para esta unidad. Lo que me interesa es que veamos que, de una célula que yo tenía, termino obteniendo dos células que son idénticas a la original. Eso ocurre en una mitosis. Entonces, ¿qué demostramos con esto? Que siempre las células vienen de una anterior, de una preexistente. ¿Cómo hace una célula para poder, de una célula, terminar obteniendo dos? Lo que hace es duplicar su material genético. ¿Qué quiere decir? Es decir, la célula tenía una molécula, supongamos, de material genético. Lo que hace es duplicarlo. Entonces, cuando forma las dos células hijas, lo que hace es que cada célula hija también tenga ADM. Entonces hace que las dos hijas, las dos células hijas, sean idénticas a la original. ¿Y por qué les hago esta aclaración respecto al ADN? Porque el cuarto postulado nos dice que las células contienen información hereditaria. Y cuando habla de esa información hereditaria, nos está diciendo que contiene ADN. Y que ese ADN pasa a las células hijas. Entonces, en realidad, lo que nos está explicando este cuarto postulado es lo que yo les acabo de explicar acá. Que cuando ocurre un proceso de mitosis, una célula le pasa ADN a sus células hijas. Entonces, ¿se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes me imagino que alguna vez habrán sentido nombrar que existen distintos tipos de células. Una de las diferencias que existen o de tipos de células que existen es la célula procariota y la célula eucariota. Claramente, chicos, la célula eucariota es una célula mucho más compleja. Es una célula que contiene un montón de organelas que le permite llevar a cabo distintas funciones. Como yo les digo siempre a los chicos, la célula eucariota es una empresa. ¿Qué quiere decir una empresa? Hay alguien que hace una función, otra parte que hace otra, otra parte que hace otra. Imagínense una empresa. Atención al público, cobranzas, el área de limpieza. Cada parte de la célula hace lo mismo. Es decir, hay uno que está produciéndome energía, otro que me está sintetizando proteínas, otro que me está sintetizando lípidos. Entonces, es como una gran empresa la célula eucariota. Porque tiene sus funciones divididas en distintas organelas. Las organelas cumplen distintas funciones. Entonces, si yo pudiera hacer una comparación de lo que es una célula procariota a lo que es una célula eucariota, la primer diferencia que yo veo entre las dos es un núcleo. ¿Por qué? Porque las células eucariotas tienen lo que se llama un núcleo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? El núcleo está rodeado por una envoltura o membrana nuclear que hace que el núcleo tenga una forma definida, que sea un núcleo definido. En cambio, las células procariotas, pro significa antes, antes del núcleo, no tienen un núcleo definido. Entonces, el ADN, en vez de estar dentro del núcleo, como el eucariota, se encuentra en una región que se llama nucleoide, que no es una zona definida, sino que como es una región, no es una estructura definida como el núcleo de la célula eucariota. Entonces, la primer diferencia y más grande que hay entre la procariota y la eucariota es la presencia de núcleos. La eucariota tiene un núcleo verdadero. Otra cosa más encuentro como diferencia. La célula eucariota tiene más tamaño, chicos. La procariota es más pequeña y, como les dije yo recién, la eucariota tiene más complejidad. ¿Por qué? Y, en cierta parte, porque al estar esta compartimentalización, ¿qué significa esto? Que cada organela cumple una función distinta, le permite a mi célula hacer muchas cosas a la vez. Le permite a mi célula cumplir muchas funciones a la vez. Y eso es una gran ventaja de la célula eucariota. Recuerden que con lo que nosotros vimos en la unidad pasada, que vimos cómo fue el origen de la Tierra, los primeros organismos que hubieron, al principio solo existían organismos con células procariotas. Muchos millones de años después aparecen los organismos con células eucariotas. Quiere decir que, claramente, las células procariotas o los organismos que tienen células procariotas son más primitivos que los organismos con células eucariotas. Son más antiguos. Otra diferencia que encuentro entre el eucariotas y la procariotas es su ADN. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, el de las células eucariotas, es un ADN lineal. Es como una escalera retorcida, que se caracteriza porque se encuentra unido a proteínas histónicas y a proteínas no histónicas. Mientras que el ADN de la célula procariota es una molécula circular, no es lineal, y además se encuentra débilmente asociado a proteínas. Si nosotros pudiéramos hablar de la cantidad de material genético que tienen, las células eucariotas siempre tienen varios cromosomas. Para el que no sabe, un cromosoma es ADN condensado. Ya lo vamos a ver enseguida o mañana. Pero el cromosoma es ADN condensado, sigue siendo ADN. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántos cromosomas tenemos nosotros? Los seres humanos. ¿20? No. ¿23 creo que eran? 23 pares. Tenemos 46 cromosomas en total. Entonces, en nuestro núcleo, adentro, podemos encontrar estos cromosomas. Ahora, en una célula procariota vamos a encontrar un solo cromosoma. Porque las células eucariotas tienen un único cromosoma. Y otra diferencia muy importante, que yo ya se las mencioné recién, es que las células eucariotas tienen organelas membranosas. ¿Qué significa esto, chicos? Organelas que están rodeadas por membranas. Entonces, como yo les dije antes, esto de tener organelas que me cumplen funciones distintas, me permite a mí que en un mismo momento se hagan distintas funciones a la vez en una célula. Que mientras una organela está sintetizando una proteína, la otra esté obteniendo ATP. Y la otra esté sintetizando un lípido. Entonces, dime. ¿Qué significa histónicas? Es un tipo de proteína. Existen las proteínas histónicas y las proteínas no histónicas. ¿Para qué sirven estas proteínas? Y ahora les cuento. Porque justamente les iba a contar algo relacionado con eso. La molécula del ADN es muy grande. Y tiene que entrar adentro de un núcleo que es pequeño. Entonces, para que toda esa molécula de ADN a mí me entre, yo lo que tengo que hacer al ADN es compactarlo. Y para eso me sirven estas proteínas. Para compactar el ADN y poder meterlo dentro de un núcleo que tiene un tamaño muy pequeño. Para eso están las proteínas. Ya van a ver en ácidos nucleicos cómo se compacta el ADN. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en la unidad anterior hablamos de el progenote? ¿Alguien se acuerda lo que era? Se le llamaba progenote o ancestro común. Sí, la célula que... Ah, no me acuerdo el nombre. Luca. Muy bien, perfecto. ¿Y qué significaba eso? Que era un ancestro de todos los seres vivos que existían. Era un ancestro común a todos. De hecho, yo les dije, chicos, este ancestro es común al dominio bacteria, al dominio arquea y al dominio eucaria. Y ahora les voy a explicar un poquito más el tema de estos dominios. En el dominio arquea y en el dominio bacteria hay solamente bacterias. Y se caracteriza porque tanto el dominio arquea como el dominio bacteria tienen célula prokaryota. Es decir, es decir, las bacterias tienen células prokaryotas. Ahora, todo el resto de los seres vivos, animales, hongos, plantas, protistas, algas, todos los demás, pertenecemos al dominio eucaria. Y además, pertenecemos al dominio eucaria, que se caracteriza porque tenemos célula eucariota. Entonces, en conclusión, las bacterias son las que tienen célula prokaryota. El resto de los seres vivos que nosotros vemos, animales, fungi, hongos, algas, plantas, protistas, todos los demás tienen célula eucariota. Pero todos tienen un mismo ancestro común que se llama Luca, que lo vimos en la unidad anterior. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que recién les expliqué, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos en la unidad anterior aparece la vida en la Tierra y los primeros organismos que aparecen eran prokaryotas heterótrofos, bacterias heterótrofos? Después dijimos, aparecen los primeros fotosintéticos, prokaryotas autótrofos. Los prokaryotas, chicas, vivieron en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años. Después aparecen los organismos con células eucariotas. Pero durante muchos millones de años, los únicos organismos que habitaban la Tierra eran prokaryotas. Tenían células prokaryotas, eran bacterias. Ahora, yo les dije cuando vimos la unidad anterior, que aparece en determinado momento la célula eucariota. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿cómo surgieron esos eucariotas? ¿Cómo surgen los eucariotas millones de años después? Bueno, hay distintas teorías, pero la teoría que se acepta y la que explica esto, es una teoría que se llama teoría endosimbiótica, que fue establecida por Lynn Margulis en el año 1967. Fíjense chicos, el año no hace tanto. No fue en el 1830 que se estableció la teoría. Endo, para el que no sabe, significa adentro. Y simbiótica, viene de una relación de simbiosis. ¿Qué significa eso? Una relación de simbiosis es cuando dos individuos mantienen una relación entre ellos de manera tal que ambos se benefician. Este se beneficia y este también. Entonces, ¿qué decía la teoría? ¿Qué hipótesis plantea esta mujer? Decía que hace más o menos 2.500 millones de años en la Tierra empieza a haber oxígeno porque había cianobacterias, es decir, bacterias fotosintéticas que habían empezado a liberarlo al oxígeno. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la unidad anterior que aparecen los primeros fotosintéticos y después se oxigena la atmósfera? Porque, claro, estas bacterias, cianobacterias, diríamos, que hacen fotosíntesis, liberaron oxígeno a la atmósfera. Entonces, ¿qué decía esta mujer? Que ese oxígeno que fue liberado a la atmósfera fue utilizado por ciertos prokaryotas que se denominan prokaryotas aeróbicos. ¿Por qué se les denomina así? Porque son bacterias que usan el oxígeno, ese que estaba en la atmósfera, para obtener energía, para obtener ATP. ¿Y qué decía esta mujer? Que esos prokaryotas que fueron aeróbicos los fagocitó otros prokaryotas que eran anaeróbicos, es decir, que no toleraban el oxígeno. Entonces, repito, el prokaryotas aeróbico me fagocitó al prokaryotas aeróbico, pero sin digerirlo, sin degradarlo. Y ustedes me van a decir, ¿para qué hizo eso? Bueno, ¿por qué? El prokaryotas aeróbico obtuvo su beneficio. ¿Qué beneficio obtuvo? Nutrientes y protección. Y el prokaryotas anaeróbico, que fue el que fagocitó, obtuvo su beneficio energético, porque yo les dije que el prokaryota aeróbico toma el oxígeno y obtiene ATP. Entonces, ambos se vieron beneficiados. ¿Por qué les explicamos esta teoría? Porque se cree, espérenme un minuto, porque no creo que se haya cambiado la diapositiva. Porque esta teoría endosimbiótica me explica el origen de organelas como las mitocondrias y los cloroplastos, que son organelas que yo voy a encontrar en una célula eucariota. Mitocondrias, cloroplastos. Pero además, me explica el origen de otras estructuras que encuentro en la célula eucariota como los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos son estructuras que a mi célula le permiten moverse, le dan movilidad. Entonces, ya vamos a ver cómo explica esta mujer el surgimiento de las mitocondrias y los cloroplastos. Ahora, ¿cómo explica ella el surgimiento de los cilios y los flagelos? Dice que hay bacterias, espiroquetas es un tipo de bacteria que tiene forma como de un gusanito, que se habrían asociado por simbiosis a estas bacterias. Entonces, ahora nuestra bacteria tendría cilios y flagelos. Lo que no explica esta teoría es de dónde viene, por ejemplo, el sistema de endomembranas, que es otra estructura que yo encuentro en la célula eucariota, donde voy a tener el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el complejo de Golgi, ni tampoco explica de dónde viene la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es la envoltura que me rodea al núcleo, la membrana que me rodea al núcleo. Entonces, lo que se cree es que estas estructuras, envoltura nuclear, sistema de endomembranas, vienen de una invaginación de la membrana celular. ¿Qué significa una invaginación de la membrana celular? La membrana que rodeaba la célula hizo como una pancita hacia adentro, se invaginó y a partir de ahí surgieron el sistema de endomembranas y la envoltura nuclear. Ahora, yo les dije que esta mujer había dicho que el cloroplasto y la mitocondria venían de endosimbiosis. ¿Cómo se dio cuenta de eso? ¿Cómo llegó a la conclusión? Llegó a la conclusión porque empezó a analizar cómo estaba formado una mitocondria y un cloroplasto. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Por ejemplo, que la mitocondria y el cloroplasto tenían ADN circular y propio, es decir, que la célula tenía su propio ADN y dentro de estas organelas yo tenía ADN. Distinto. Y quedó casualidad era circular como el ADN de las bacterias. Enzimas en la membrana de la mitocondria y el cloroplasto eran parecidas a las enzimas que encuentro en una bacteria. Había genes que tenían el mismo origen evolutivo que las bacterias. Y por último, encontró que las mitocondrias y los cloroplastos se replicaban, se dividían por fisión binaria como lo hacen las bacterias. Entonces, ¿a qué conclusión llegó? Ahora vamos a ver el cómo. Llegó a la conclusión de que las mitocondrias y los cloroplastos primero eran células prokaryotas, bacterias de vida libre, que fueron fagocitados y pasaron a formar parte de las organelas de la célula eucariota. Por eso se le llama, o se dice, que la mitocondria y el cloroplasto tienen un origen endosimbiótico. Porque primero, han sido células prokaryotas de vida libre, bacterias de vida libre, que las fagocitó una célula de mayor tamaño. Y cuando las fagocitó, las incorporó a su interior y pasaron a ser organelas de esa célula más grande. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Les voy a pedir, por favor, que busquen esta imagen que les estoy mostrando, que está en la página 6 de su cuadernillo, creo. Para el que va siguiendo el cuadernillo, si me quiere decir si está bien. Sí, página 6. Bien. Esta imagen que ven acá, es la imagen de cómo fue el proceso. Bueno. ¿Cómo comenzó esto? Existía una célula aeróbica. Ya dijimos que la célula aeróbica es una célula que usa oxígeno para obtener ATP. Que fue fagocitada por una célula de mayor tamaño, que es esta violetita que ustedes ven. Es decir, esta célula eucariota, violetita, me fagocitó a lo que era en su momento una bacteria aeróbica, que es esta naranjita que ven. La fagocitó. La incorporó a su interior y pasó a ser su mitocondria. Entonces así obtuve mis células animales. Pero luego que había fagocitado a la mitocondria, algunas células eucariotas fagocitaron otras bacterias que eran fotosintéticas. Como por ejemplo, cianobacterias, que son estas verdecitas que ven. Entonces, cuando fagocitaron a estas bacterias fotosintéticas, la transformaron en su cloroplasto. Y se formaron las células vegetales. ¿Por qué hacemos esta distinción, chicos? Porque las células animales no tienen cloroplastos. Las células vegetales sí. Por eso es que el proceso endosimbiótico de la mitocondria me terminó dando solamente una célula animal. Ahora, si esa misma célula eucariota, luego de fagocitar y obtener una mitocondria, fagocitó a una bacteria fotosintética, ahora tenía una mitocondria y un cloroplasto. Entonces se transformó en una célula vegetal. Porque, repito, las células vegetales tienen cloroplastos, las células animales no. ¿Se entendió lo que es la endosimbiosis? ¿Qué parte no entendiste? Entendí lo último de que las células vegetales no tienen y las animales sí, pero en el principio me dio que me perdí. Fagocitar es, mirame lo que estoy haciendo, una célula más grande engulle a una más pequeña y se la mete para adentro. Eso es fagocitar. Entonces, ¿cómo sería el origen de la mitocondria y el cloroplasto en una eucariota? Porque la mitocondria y el cloroplasto la encontrás en células eucariotas, no en células prokariotas. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Una célula eucariota, que es esta violetita que vos ves acá, fagocitó a una bacteria que era aeróbica y que era de vida libre y la fagocitó. ¿Qué es esto que vos ves naranjita? La fagocitó y cuando la metió para adentro, diríamos, la transformó en su mitocondria. ¿Por qué? Porque estas bacterias tenían la capacidad de tomar oxígeno y formar ATP. Y eso es lo que hace una mitocondria. Esa es la función de una mitocondria. Entonces, cuando mi eucariota, que ya tenía núcleo, incorporó la mitocondria, se transformó en una célula animal, eucariota, animal. Ahora, esas células, algunas de esas células eucariotas que ya tenían mitocondria, siguieron fagocitando. Y fagocitaron a otra bacteria que en este caso hacía fotosíntesis. Que es esto verdecito que vos ves en la imagen. Cuando fagocitaron a esa bacteria que hacía fotosíntesis, pasó a ser el cloroplasto de esa célula. Porque justamente en el cloroplasto es donde se hace la fotosíntesis. Entonces, eso se transformó en una célula vegetal. ¿Se entendió mejor ahí? No es que se las comió y las degradó. ¿Se entiende? Las formó parte de su propio organismo. Usó sus organelas. Exactamente. Las transformó en sus organelas. No es que las engulló y se las degradó. No las usó el elemento, sino que las usó para utilizar su beneficio. Porque ambos se beneficiaron. Por eso es una simbiosis. La célula eucariota se benefició porque obtuvo ATP, porque pudo hacer fotosíntesis, y las dos bacterias recibieron protección y nutrientes. Entonces, ambos se beneficiaron. La eucariota y la procariota que fue fagocitada. ¿Se entiende? Es decir, las dos células se vieron beneficiadas. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Entonces, esto que acabamos de ver, que es el origen de las mitocondrias y los cloroplastos, se llama endosimbiosis primaria. Ahora, ustedes tienen un cuadrito en el cuadernillo perdón, no en el apunte, que dice endosimbiosis secundaria y terciaria en protistas. Creo que está en la página 8, si no me equivoco. Búsquenlo, por favor. ¿Puede ser? ¿Lo encontraron? Sí, en la página 8. Bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Los protistas es un reino donde hay un mescoliche de cosas, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el reino animalia tenemos animales. En el reino fungi tenemos hongos. En el reino plantae tenemos plantas. En el reino protistas tenemos de todo. Tenemos algas, tenemos protozoarios, tenemos especies que se comen, especies que son patógenas, especies que no. de hecho, de hecho, el reino protista ni siquiera debería ser considerado un reino. Porque en realidad se formó con todos los individuos que no pertenecían a ninguno de los otros reinos. Todo lo que no pertenecía al animalia, al fungi, al plantae, tuqui, lo mandaron al protista. Entonces, dentro del protista encontramos una gran diversidad de individuos. ¿A qué voy a esto? Dentro del protista encontramos algas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Algunas especies de protistas, y escuchen bien, algunas especies descubrieron que cuando le analizaron el cloroplasto a esas especies, el cloroplasto tenía tres o más membranas que lo rodeaban. Cuando en realidad un cloroplasto no tiene tres o más membranas que lo rodean. Entonces, empezó a surgir el concepto de endosimbiosis secundaria y terciaria, porque a su vez, dentro de las membranas del cloroplasto ese, encontraron algo que se llamaba nucleomorfo, que era como un núcleo de una célula que se había degenerado o que ya no cumplía la función de núcleo. Entonces, empezaron a investigar o averiguar por qué pasaban estas cosas, por qué un cloroplasto tenía cuatro membranas si no era normal. Bueno, ¿qué se dieron cuenta? Que esos organismos habían surgido de una endosimbiosis secundaria y de una endosimbiosis terciaria. ¿qué significa esto, chicos? Ustedes vieron recién una célula que adquiere una mitocondria y un cloroplasto y yo les dije que eso era una endosimbiosis primaria. Bueno, esa célula que es una célula eucariota que tiene mitocondria y cloroplasto, se habría fagocitado a otra eucariota que tiene también mitocondria y cloroplasto. Entonces, habría ocurrido una endosimbiosis secundaria. Pero a su vez, puede que otra eucariota haya venido y fagocitado a esas dos. Entonces, se ha producido una endosimbiosis terciaria. Por eso se cree que es la explicación de ese cloroplasto con tantas membranas. Porque eso me indicaría que esos individuos vienen de una endosimbiosis secundaria o de una endosimbiosis terciaria. Es decir, la célula que tenía mitocondria y cloroplasto fue fagocitada por otra que también tenía mitocondria y cloroplasto. Y esas dos fueron fagocitadas por otra más. Entonces, de esa manera, se explicaría el origen de por qué algunos protistas tienen cloroplastos con tres o más membranas que lo rodean. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Más o menos. Sí, pero sí. Bien, bien, vos mal entendiste. No, perdón, no se unen todas las membranas, me decís. No, generalmente en la endosimbiosis se desintegra, o sea, el núcleo que forma parte de la célula que fue fagocitada se degenera. Voy leyendo el chat que me van diciendo. Fagocitar es como que se lo come, sí, es como que lo engulla, lo mete para adentro, sí se lo come. No sé, Jero, ¿qué me preguntaste vos ahí? Quizás me lo preguntaste antes de que yo te preguntara la duda. Sí, sí, pero te lo digo, no pasa nada. Bien, bien, no se unen todas las membranas, lo que ocurre cuando hay una fagocitosis, chicos, unas fagocitosis sucesivas, diríamos, es que los núcleos de las células que son fagocitadas generalmente se degeneran, y las mitocondrias y cloroplastos de esa célula pasan a funcionar para la otra. Eso es lo que ocurre. Acá alguien me preguntó, no me sale eso, aclaro, la teoría endosimbiótica para los chicos de tecnicatura no entra, por eso no la van a encontrar. ¿Sí? Esto sale para odonto y para medicina. Esta teoría endosimbiótica que vimos al final no sale en tecnicaturas, no lo ven ustedes. Por eso lo pusimos al final también del power para que vieran que, es decir, a partir de acá, de la teoría del Inmar Gullis, ustedes en tecnicatura no lo ven. Todo esto de la endosimbiosis y después la primaria y la secundaria, eso en tecnicaturas no está. Así que por eso no lo encuentran ni en su cuadernillo ni en sus apuntes. Para odonto y para medicina sí entra. ¿Estamos? Profe, después puede mandar el powerpoint al grupo. No te hagas problema porque vamos a subir la clase, ¿vale? Así que no te hagas problemas que la vas a tener. Me preguntaste, Lu, ¿sería como una célula dentro de otra? Claro. Sería como que una célula engulle a otra célula. Eso es una fagocitosis. Lo que pasa que la célula que es fagocitada, muchas de sus estructuras celulares las degenera. ¿Se entiende? Por ejemplo, el núcleo de ella no sigue funcionando como núcleo. El que funciona es el núcleo de la célula que fagocitó. Y esa era tu pregunta, Lu. Bien. ¿Alguna duda de esto que hemos visto por acá? Hemos visto solamente la primer parte de esto. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? No. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la segunda parte que vamos a empezar a introducirnos un poquito más en la célula, en la formación de cómo está hecha esa célula en particular. Espérenme un minutito que dejo de presentar acá y vamos a ver el otro power. Aguántenme un minuto. Ahí dejé de presentar. Ahora les comparto el otro power. Espérenme un poquito. Bien. Ahora, acá les voy a tener que compartir la ventana. Espérenme. Bien. Espérenme un minuto. Porfa, les pido cualquier duda que tengan, acuérdense de avisarme con el micrófono porque por ahí no puedo leer el chat. ¿Están viendo lo que un power? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Vamos a ver un poco. El trabajo que va a hacer es el que tenemos con el de célula o lo va a mandar la semana que viene? ¿Qué trabajo? Perdón. Porque hay un trabajo práctico de células. Esos trabajos, recuérdense, acuérdense, chicos, que esos trabajos que tienen para completar los tienen que hacer ustedes y la corrección se la subimos al Moodle, pero no nos los tienen que mandar a nosotros. Con nosotros lo que hacen son los prácticos evaluatorios, que son los que ustedes ven en el Moodle cargados que marcan solamente la opción correcta. Pero los que son para completar, esos ustedes lo tienen que hacer y buscar la corrección en el Moodle. Pero no nos los tienen que enviar a nosotros a esos. Bien. Seguimos. Vamos entonces a arrancar con la célula y una de las cosas que vamos a ver es el tamaño celular. Como verán, chicos, el ojo humano no me permite ver todo. Es decir, no puedo ver un virus, no puedo ver un átomo, no puedo ver una célula, no puedo ver un óvulo. ¿Sí? Porque nuestro ojo humano tiene un ciento de intervalo. Esto que ven acá, UM, NM, son medidas de longitud que se llaman nanómetro y micrómetro. No sé si ya lo han visto en física o todavía no, pero si no les comento que son unidades de medida de longitud mucho más pequeñas que un centímetro. ¿Sí? Entonces, claramente, cuando las cosas son demasiado pequeñas, nuestro ojo no nos los permite ver. pero existen instrumentos que nos ayudan, que son los microscopios, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Si ustedes se fijan aún así, el microscopio óptico hay cosas que no nos permite ver. El microscopio electrónico, sí. Ustedes tienen una imagen que me gustaría que vean, que está en la página 11 de su cuadernillo, que es esta. esta que tenemos acá. Ustedes acá ven que, por ejemplo, yo con un microscopio óptico puedo ver la célula vegetal y animal, puedo ver el núcleo, pero, por ejemplo, no puedo ver un virus. Con un microscopio electrónico, sí, puedo ver un virus, puedo ver los ribosomas, puedo ver lípidos, puedo ver átomos. Quiere decir que el microscopio electrónico me permite ver tamaños mucho más pequeños. Entonces, nosotros vamos a hablar del tamaño, del tamaño de las células, chicos. ¿Por qué? Porque las células, como yo les dije antes, no tienen todas el mismo tamaño. La célula prokaryota es más pequeña que la célula eucariota. Pero hay una relación que es muy importante que se llama relación superficie-volumen. Que, si ustedes comparan, por lo que yo les he puesto acá en el Power, cuanto más pequeña es una célula, mayor relación superficie-volumen tiene. Y cuanto más grande es una célula, menor es la relación superficie-volumen. ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene? ¿Me lo inventé yo? No. Esto viene de la matemática. Desde ya les aclaro que no les vamos a pedir, chicos, calculen la superficie de una célula, su volumen y luego saquen. No, esto es matemática. A mí no me interesa la matemática para esto. ¿Sí? Acá quiero que solamente entiendan el por qué cuanto más pequeña es una célula, más relación superficie-volumen tiene. Esto viene de la matemática, como les dije. Imagínense, acá les hemos puesto tres cubos, los cuales, el primero es un cubo entero, uno solo, al segundo lo hemos fraccionado en ocho cubos más pequeños y al tercero lo hemos fraccionado en 64 cubos más pequeños. ¿Sí? Pero, todos tienen el mismo volumen. ¿Por qué? Porque el volumen se saca como lado al cubo o lado por lado por lado en un cubo. Si yo calculo en el primer cubo el lado mide 4 centímetros. En el segundo ejemplo el lado son dos cubitos juntos. También me da 4 centímetros. Y en el tercer cubo si yo calculo un lado son 4 cubitos de un centímetro. Y sigue dando 4. Por lo tanto, si yo calculo el volumen de las tres figuras me da 64. Me da lo mismo. Ahora, si yo me pongo a calcular las superficies de estas tres figuras claramente no me va a dar igual. porque la superficie no se saca como lado al cubo. Entonces, si yo calculo la superficie del primero, les doy un ejemplo, calculo el área de una de las caras que sería 4 por 4 y lo multiplico por 6. Y eso me da 96. Cuando yo empiezo a calcular las superficies de las otras dos figuras que tengo, de la segunda y de la tercera, no me da lo mismo la superficie. Porque yo lo tengo fragmentado. Entonces, la superficie es mayor. Si se fijan, en el segundo cuadro la superficie me da 192 y en el tercero me da 384. Entonces, si yo saco superficie dividido volumen, superficie dividido volumen y superficie dividido volumen, no me da igual. Por eso es que cuanto más pequeña es una célula, mayor es su relación superficie y volumen. Y ustedes me van a decir a mí esto ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve esto? Porque las células prokaryotas, las bacterias, que son más pequeñas, yo les dije que tienen más relación superficie y volumen. Quiere decir que el intercambio de sustancias en la superficie de la célula es mejor, es mayor y las sustancias tienen que recorrer menos distancias. Entonces, esto es un beneficio para la célula. Repito, lo que a mí me importa que entiendan de acá es que cuanto más pequeña es una célula, más relación superficie ¿qué volumen tiene? Uno diría más pequeña, menos tamaño, menos superficie. No. Entonces, esto es para que aprendamos a comparar, por ejemplo, una célula prokaryota de una célula eucariota. Recuerden que la eucariota es más grande en tamaño. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora, yo recién les estuve hablando un poquito de los microscopios. Les mencioné microscopio óptico, microscopio electrónico, bueno. En los microscopios hay dos parámetros que son importantes, que son la resolución y la magnificación. ¿Qué significa esto? La resolución es la mínima distancia entre dos puntos de manera que se puedan distinguir como objetos separados. Es lo que me da la definición de la imagen. La magnificación es la relación entre la imagen con su tamaño real. ¿Por qué me importan estos parámetros? Porque van a ver que la resolución de los microscopios no es la misma. De hecho, si comparamos el microscopio óptico con el microscopio electrónico, van a ver que el límite de resolución es distinto. Fíjense, un microscopio óptico tiene hasta 200 nanómetros de resolución. Un microscopio electrónico, el teórico es 0,02 y el práctico 2 nanómetros. Quiere decir que con el electrónico puedo ver tamaños muchos más pequeños que con el óptico. Y además, la forma de funcionar, el mecanismo por el que funcionan, es distinto. ¿Por qué? Porque en el microscopio óptico hay una luz que me atraviesa el preparado. ¿Qué es el preparado? Les cuento. Cuando ustedes van a usar el laboratorio, la muestra que quieren analizar, supongamos que yo quiero analizarme un pedacito de piel, un tejido, yo la coloco en un pedacito de vidrio que se llama portaobjetos. A la muestra generalmente se le hace un tratamiento, generalmente se la fija, después se la deshidrata y después se la tiñe para que sea más fácil verla con algún colorante. Entonces, hay una luz en el microscopio óptico que me atraviesa ese preparado y hay una lente que refracta la luz, entonces me magnifica el preparado. En cambio, en el microscopio electrónico enfoca un haz de electrones, por eso se llama electrónico, en la superficie de lo que yo quiero ver, en la superficie de mi preparado. De hecho, dentro de los electrónicos yo tengo dos, el de transmisión y el de barrido. El de barrido me permite ver hasta 10 nanómetros, pero me permite ver relieves, me permite ver representaciones tridimensionales, en cambio el de transmisión no me permite ver en relieve, por ejemplo, pero tiene un poder de resolución de entre 0,5 y 1,5 nanómetros. Repito, Nm es una medida de longitud mucho más pequeña que el metro, mucho más pequeña que el centímetro, que ya lo van a ver cuando vean físico. Acá les hemos puesto una imagen para que vean cómo es un microscopio óptico y un microscopio electrónico. fíjense que en el microscopio óptico yo tengo la fuente de iluminación abajo, una lente que se llama lente condensador que me manda un haz de luz sobre la muestra que yo quiero analizar que está en un vidriecito que se llama portaobjeto. Y después tengo una lente objetivo y la lente ocular que es donde nosotros miramos. Mientras que si se fijan en el microscopio electrónico yo tengo una fuente de electrones que me envía ese haz de electrones sobre la muestra. ¿Sí? En el microscopio electrónico de barrido se puede hasta proyectar la imagen que estoy viendo en una pantalla de televisión. Esto se usa mucho en los laboratorios cuando se está explicando algo por ejemplo se prepara un preparado se mira y se amplifica o se refleja en una pantalla de televisión para que todos los que están en ese laboratorio puedan ver lo que se descubrió o lo que se está mirando. Entonces no es que le vamos a pedir chicos prepárennos algo en el microscopio y mírenlo. Eso lo van a hacer cuando entren a la facu. Lo que queremos que entiendan es que no con todos los microscopios puedo ver cualquier cosa. Depende de lo que yo quiera ver el tamaño que tenga es que voy a poder ver con qué microscopio porque todos tienen distinta resolución. Obviamente los microscopios ópticos son mucho más viejos mucho más antiguos y los microscopios electrónicos son más modernos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Lo último que vamos a ver por hoy es el tema de la forma de la célula. Recién estuvimos hablando del tamaño. Dijimos que por ejemplo la célula eucariota es una célula más grande que la procariota. Estuvimos hablando un poquito del tamaño. Ahora, si nosotros nos tenemos que referir a la forma de las células, no todas las células tienen la misma forma. Las células eucariotas generalmente son esféricas. Las células procariotas pueden tener distintas formas. Ya lo van a ver cuando veamos las bacterias. Existen bacterias alargadas, existen bacterias en forma de gusanito, existen bacterias que son muchos circulitos unidos como una cadena uno al lado del otro. Es decir, la célula procariota tiene diversas formas. La célula eucariota es más esférica generalmente. La mayoría de las células eucariotas son esféricas. ¿Qué es lo que le da forma a una célula? ¿Qué es lo que hace que una célula tenga forma? Bueno, primero la pared celular. Ya la vamos a ver mañana. ¿Cómo está formada esa pared? Pero ojo, porque no todas las células tienen pared. Algunas tienen y otras no. en las que hay, esa pared contribuye a su forma. Otra estructura que contribuye a la forma es lo que llamamos el citoesqueleto. Acá está mal escrito, dice citoesqueleto. Es citoesqueleto. El citoesqueleto, imagínenselo ustedes como los caños de una carpa. ¿Vieron los caños? ¿Es lo que me mantienen como la carpa en estructura? Bueno, también lo vamos a ver mañana. y van a ver que ese citoesqueleto también contribuye a la forma de la célula. Y por último, otra de las cosas que contribuye a la forma de la célula es las células vecinas. Las células vecinas ejercen una presión sobre mi célula que también le puede modificar la forma. Entonces, la forma de una célula va a depender de estas tres cosas. de la presencia de pared, repito, no todas las células tienen pared, ya lo vamos a ver mañana, del citoesqueleto, que también es una estructura celular, y de la presencia de las células contiguas, de la presión y de la adhesión que ejercen las células contiguas a mi célula. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta acá, hasta forma celular, y mañana vamos a seguir avanzando con esta unidad.